Vamos a desarrollar el tema antibióticos. Están viendo bien, ¿no? Me escuchan bien, ¿verdad? Sí, doctor. Primero que nada, rápidamente, ¿quiénes han utilizado antibióticos en su vida? A ver, ¿nadie de ustedes? Creo que todos, doctor. La mayoría, ¿verdad? La forma más frecuente es cuando tenemos problemas de garganta, de amígdalas. Vamos a la farmacia y decimos, estoy con problemas de inflamación de mi amígdala. Ah, sí, tome este antibiótico. Sin siquiera saber cómo está la infección, por qué está provocada esa infección, claro, por bacterias, pero qué bacterias. Y sin tener idea si esa bacteria es sensible, es susceptible, más que sensible, es susceptible al antibiótico que le están proporcionando. Algunas veces le achuntan, como dicen ustedes, le aciertan y les da resultados. Y esa persona se convierte en discusión. Ah, mira, tal antibiótico es excelente, yo estaba mal de mi garganta, te veo que estás vos mal, anda a comprarte y es graso, error. A veces, en una misma casa, dos hermanas o hermanos están con el problema de garganta y piensan que es la misma infección por la misma bacteria. A veces son bacterias diferentes, por tanto, diferentes susceptibilidades a los antibióticos. Y podríamos hablar un sinnúmero de cosas de lo que trato de decir, es que precisamente la mano del hombre, la acción del hombre, y en todo caso la acción de profesionales, médicos humanos y médicos veterinarios, han provocado las antibióticos resistencias. O sea, que las bacterias hagan resistencia a los antibióticos. Pero no tienen toda la culpa los veterinarios y los médicos humanos, sino que también hay otras acciones de otras personas que no entienden del tema, que van provocando, ahondando el problema. Pero deben recordar también, como lo hemos visto en la reproducción parasexual, que las bacterias son capaces de transferirse información genética entre ellas, sobre todo factores de resistencia. La transferencia de plasmidos resistentes de una célula a otra es la más común de la forma de formar descendencias antibióticos resistentes. Entonces, hay evidentemente una demasiada libertad para el uso de antibióticos cuando, si los usáramos criteriosamente, y esa es la idea de esta clase, si utilizáramos criteriosamente a los antibióticos, tendríamos cada vez menos problemas con resistencia a los antibióticos. Ojo, ha entrado desde los años 50, 1950, una política, diría, en la alimentación de los animales, de incluir por cada tonelada de alimento balanceado, una cierta cantidad de antibióticos, con el propósito de prevenir infecciones. Y eso, ¿qué está haciendo? Seleccionar aún más las cepas bacterianas, dando una mayor antibiótico resistencia. Y lo peor del caso, que si bien se brindan esos antibióticos a los animales, nosotros somos el último vagón que agarramos esos antibióticos al consumir un vaso de leche, al consumir huevos, al consumir huevos de aves, de cerdos, de bovinos. Es decir, estamos ingiriendo cantidades mínimas de antibióticos, pero que poco a poco van seleccionando las cepas bacterianas y provocando los antibióticos de resistencia. Por lo que hablábamos ayer, en el tema de destrucción de microorganismos, hemos visto que hay una serie de acciones que podemos hacer para lograr lugares estériles o materiales con esterilidad. Hemos visto que hay métodos físicos, métodos químicos y todo aquello. Pero no escapará ya a su criterio de todos ustedes, que desde el punto de vista práctico, son los antibióticos los únicos productos químicos que nos permiten solucionar infecciones en los animales. O sea, no hay otro método. Ya les decía, al modo de raga, si quieres solucionar esa herida que esté infectada, métanle la llama al mechero. Claro que le va a matar a las bacterias, pero va a matar al perro mismo o al animal que esté curando. Entonces, el uso de antibióticos sigue siendo una posibilidad cierta, pero cada vez hay más bacterias resistentes a los antibióticos y esto lo debemos al mal uso, al indiscriminado uso, pero también a la acción de las bacterias. ¿Y qué es un antibiótico? Van a encontrar un montón de definiciones, pero en síntesis, un antibiótico es una sustancia química que viene del propio metabolismo de hongos y bacterias apropíticos. O sea, esa microbiota abundante que existe en el suelo, que existe en la piel, que existe en diferentes lugares, elabora, o sea, en el proceso mismo de su metabolismo, de su alimentación, de su nutrición, del catabolismo, del anabolismo y de todas aquellas cosas que suceden en el proceso nutritivo, de todo eso hay resultantes que vienen como metabolitos tóxicos. Y entonces ellos sintetizan esas sustancias químicas como resultado de ese proceso metabólico. ¿Y quién lo hace? Son bacterias apropíticas, o sea, son bacterias que no causan daño. En otras palabras, esas bacterias son altamente utilizadas por nosotros, ¿para qué? Para producir antibióticos con el propósito de solucionar infecciones en animales y personas. Pero, ¿desde cuándo utilizamos los antibióticos? Se sabe que muy remotamente, o sea, desde muy tiempos muy atrás, el hombre, en forma directa, más que todo indirecta, ha estado tratando de descubrir algún producto que elimine a los microorganismos. Inclusive, antes de saber la existencia de las bacterias, ya se hablaba de las famosas balas mágicas, o sea, productos que introducidas en el organismo animal iban a eliminar a la gente invasor, a las bacterias en este caso, sin provocar daño en el organismo del animal. Pero lo cierto es que la antibiótico de terapia es nueva, relativamente nueva, y data del siglo XX, recuerden, y lo vamos a ver más tarde, que se reconoce a Sir Alexander Fleming como el descubridor del primer antibiótico de la penicilina, y eso fue en 1929. Pero ya, como hemos mencionado varias veces, las enfermedades bíblicas, tales como la tuberculosis y la lepra, son enfermedades que casi están desde el nacimiento mismo del hombre en nuestra esfera terráquea. O sea, son enfermedades muy antiguas que hasta hoy en día siguen siendo un problema. Inclusive podemos incluir ahí a la peste bubónica o peste negra, que sabemos bien, por las lecturas que hemos hecho en Historia de la Microbiología, que hubo tres etapas, tres pandemias provocadas por esta bacteria responsable de la peste bubónica, que es la Yersinia pestis. Y las tres pandemias, una se produjo en el siglo I de nuestra era, otra en el siglo III y otra más grave, entre el siglo XIV y XVI, que mató, dicen, más de 100 millones de personas. O sea, la peste bubónica ha matado más personas que el coronavirus. Lógicamente, en esa época no se sabía la existencia de los antibióticos, no se conocía. Entonces, esa bacteria, de haber actuado en esa época y haber conocido los antibióticos, no hubiesen sido tantas las muertes por la Yersinia pestis. Pero el tratamiento con antibióticos, la antibiótico-terapia, recién viene del siglo XX. Sin embargo, los estudios indican que los antibióticos, si bien no eran conocidos como antibióticos, se sabía que ciertos mohos producían un producto que evitaba las infecciones. Y los datos más antiguos son los que se obtienen en China, en los que más de 2.500 años antes de la era cristiana, imagínense, esto quiere decir 4.500 años atrás, ya ellos conocían un método de cómo evitar algunas infecciones. infecciones, ellos saben bien que utilizan un producto llamado tofu, que es a base de la soya. Leche no es correcto, es decir, de la secreción de la soya. Y entonces preparan una especie de lechada, la cual la dejan cuajar, al igual que la leche, y provocan una cuajada que consumen mucho ellos, los asiáticos en general. Y descubrieron que cuando esa cuajada se llena de hongos, cuajada mojosa, al colocar esas cuajadas mojosas en heridas infectadas, lograban eliminar la infección. Claro, hoy sabemos perfectamente que esos mohos son grandes productores de antibióticos. Y entonces el resultado era satisfactorio, aunque también la historia comenta que muchas veces la receta era más dañina que la enfermedad. Es decir, que a veces se exacerbaba, se aumentaba la infección debido a que la propia cuajada mojosa incluía un mayor número de agentes patógenos a la herida, provocando un daño mayor. Pero también indican que tenían algunos resultados satisfactorios. También se sabe que los egipcios y griegos buscaban sobre todo los mohos, los hongos, sobre las cortezas de las plantas y utilizando el raspaje de estas cortezas, que no era otra cosa que el raspar al hongo en sí, utilizaban este moho para cubrir las heridas infectadas y en muchos casos también tenían resultados satisfactorios. En otros, la infección era peor o se exacerbaba. Pero ya ellos comenzaban a buscar desde tiempos muy atrás algún producto que logre destruir a los responsables de las infecciones, que hoy sabemos que son las bacterias y los hongos. Miren ustedes, en realidad el primer antibiótico que es la penicilina se dice hoy en día por manuscritos ya encontrados que no fue Alexander Fleming el que descubrió el primer antibiótico de la penicilina. En realidad, mucho antes de 1929, si sumamos, sería 32 años antes, en 1897, este señor francés de nombre Ernest Duchesne fue el que descubrió la penicilina en primera instancia. Él trabajaba con hongos, particularmente con hongos del género penicilium y durante su trabajo puso atención a metabolitos tóxicos que eliminaba este hongo que puestos en contacto con las bacterias las mataba. Pero su trabajo, como sucede hoy en día, como dicen por ahí, si uno hace una investigación y no la publica, no tiene ningún valor. El señor no dio a conocer su trabajo tan importante y pudo llevarse la gloria de haber descubierto los antibióticos. No se le reconoce a él, a pesar de que se sabe que con mucha propiedad él había descubierto esto mucho antes que Alexander Fleming la penicilina. La antibiótico-terapia, o sea, el tratamiento con antibióticos, comienza en Alemania. En la época, hacia fines de 1800 y principios de 1900, se difundió una enfermedad que se llevó de la América que era muy grave, como es la sífilis. La sífilis es una enfermedad venérea que se transmite entre el infectado y el sano y que, sobre todo durante la relación sexual, se transmite la bacteria que se llama treponema pálido, que es responsable de la sífilis. Entonces, se tiene certeza de que esa enfermedad existía en las Américas cuando llegaron los españoles, o los invasores, o los conquistadores, que queremos llamar, y ellos se llevaron la enfermedad a Europa. Y ya hacia principios de 1900, era una enorme cantidad afectada en Europa con sífilis. Entonces, Paul Ehrlich, un gran investigador, hace unas investigaciones y logra demostrar que, utilizando el salbarzán, que en otras palabras es un colorante, podía, en algunos casos, curar casos de sífilis. Más tarde se descubre que el salbarzán contenía sulfas y que estas sulfas eran efectivas cuando se las tomaba y se las eliminaba a través de la orina, provocando así que varias lesiones de sífilis sean curadas por acción de las sulfas presentes en el salbarzán. Entonces, esos son datos de una antibiótico de terapia moderna, es decir, aplicando ya algunas acciones, conociendo ya la existencia de las bacterias. Pero, sin lugar a dudas, llega a 1929, en la que este señor, de apellido Fleming, un médico británico, por un chichazo, por una suerte, por una circunstancia de la vida, por un albur, descubre los antibióticos. ¿Por qué? Porque él no es, si bien, como todos los de la época, querían descubrir algo que, lo que les he dicho, las balas mágicas, algo que destruya al microorganismo infeccioso sin causar daño al huésped, él no estaba estudiando eso, él estaba haciendo un estudio de esta bacteria que se llama Staphylococcus aureus, que la tenemos ahí, que es responsable de varias infecciones, sobre todo infecciones piógenas. Entonces, estaba estudiando y aún llevaba varios meses investigando acerca de la bacteria y por no sé qué razón tuvo que salir de donde tenía su laboratorio en Londres, viajar a otra ciudad por algunos días y esos días se alargaron, fueron unas semanas. Al regresar a su laboratorio encontró que todo su trabajo se había contaminado con un hongo y que ese hongo había anulado la presencia del Staphylococcus aureus. En principio, dice la historia, que él renegó, montó en cólera, rompió varias de sus cajas petri, todo eso, pero en cierto momento, al observar el daño del hongo, observó que alrededor de la colonia del hongo no desarrollaba en absoluto la bacteria Staphylococcus aureus, que no existían colonias de Staphylococcus aureus. Entonces, él dio el hongo, sintetiza, elimina algún producto tóxico que destruya esta bacteria y posiblemente la bacteria. Y ahí descubre el primer antibiótico llamado penicilina, porque el hongo que estaba observando se llamaba penicilinotato. Sin embargo, a pesar de haberse descubierto el primer antibiótico de 1929, había el problema de que, se imaginan, la cantidad de antibióticos que producía cada colonia de hongo, mínima. Entonces, en primer lugar, lo que se tenía que conseguir era que prolifere en mayor abundancia, en mayor cantidad, el hongo en el laboratorio. ¿Para qué? Para purificar el producto penicilina. Y por otra parte, había que demostrar que el producto no causaba daño en el huésped, sea en las personas o en el animal. Entonces, suceden casi 14 o 15 años en los que ya descubierta la penicilina, no se la pudo utilizar. Y fue el gobierno americano que instruyó a los médicos del ejército americano, recuerden, bueno, han leído a lo mejor, estaban hacia fines de la Segunda Guerra Mundial en 1943, la contienda empezó en 1936-37, o sea, estaban concluyendo, deben recordar que en 1945 concluye la guerra esta con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica, ¿verdad? y eso fue en el 1 de mayo de 1945. Entonces, previo a eso, el gobierno americano dice, utilicen la penicilina, ¿por qué? Porque meses antes, semanas antes, estos investigadores Ernest Chain y Walter Florey habían logrado purificar la penicilina a partir de los hongos en cantidades suficientes para ser inoculadas en las personas. Y gracias a esto, el gobierno utiliza como conejillos de India a sus propios soldados, pero el resultado es espectacular. Los soldados morían por infecciones bacterianas, o sea, gangrena y otras eran frecuentes debido a que no tenían cómo destruir a las bacterias. Y se dan cuenta que utilizando una o dos inyecciones de penicilina reducían las infecciones más graves. Entonces, fue todo un éxito que provocó la alegría del mundo científico hasta que algunos indicaban que se había logrado derrotar a las bacterias que a partir de entonces no habrían muertes por infecciones bacterianas. Inclusive, les valió el premio Nobel de Medicina en 1945 a los tres, a Fleming, Chang y Florey por el descubrimiento y el uso de la penicilina. dice la historia que tanto se difundió el uso de la penicilina que para todo utilizaban penicilina al extremo que los aftershake, o sea, las lociones después de rasurarse, venían con penicilina para evitar infecciones en la cara. El descubrimiento de los antibióticos, o sea, la penicilina y los otros antibióticos, así como el uso de las prácticas higiénicas, lavado de manos, la utilización de instrumentos estériles, revolucionó la sanidad y tuvieron grandes avances. A partir de esa época empiezan las grandes cirugías porque antes no podían realizar cirugías muy complejas debido a que durante el proceso de la cirugía las incisiones, las heridas que se provocaban a veces se contaminaban con bacterias del medio ambiente y si bien la cirugía era un éxito, la persona moría por infecciones secundarias ejercidas por las bacterias presentes en el medio ambiente. Pero ya con el descubrimiento de los antibióticos más otras prácticas higiénicas se logra mejorar. Bien, pero es importante reconocer algunas definiciones porque a veces utilizamos como sinónimos los términos antibióticos, antimicrobianos, quimioterápicos. Y generalmente un antibiótico, ¿qué es un antibiótico? Es una sustancia química producida naturalmente, o sea, sin intervención de la mano del hombre, quiere decir, sustancia química producida naturalmente por hongos y bacterias saprofíticos. ¿Y cuál es la acción de los antibióticos? En algunos casos destruyen, matan a las bacterias. En otros casos su acción solo va a inhibir la multiplicación de las bacterias. O sea, los antibióticos actúan de dos maneras. Unos matan y a eso se llaman bactericidas y otros solo detienen la multiplicación y a eso se le llaman bacteriostáticos. Pero, ojo, aquí está mencionando que son sustancias químicas que actúan sobre, producidas por saprofíticos, pero que actúan sobre agentes patógenos. En cambio, un antimicrobiano puede tener un origen natural, puede ser manipulado en el laboratorio y obtenerlo semisintéticamente o sintéticamente, que tiene la misma acción que mata o inhibe la multiplicación del microorganismo, pero tiene la bondad de no dañar al huésped. Sin querer, queriendo, estamos diciendo que el antibiótico tiene las mismas acciones, pero puede dañar las células y tejidos del animal. Puede dañar. En cambio, el quimioterápico también es una sustancia química y no solo referido a la quimioterapia que es para el cáncer. En este caso, un quimioterápico es una sustancia química cuya acción va a modificar el metabolismo de los microorganismos, es decir, inhibe las reacciones metabólicas del microorganismo, pero son inofensivas para el metabolismo del huésped. Entonces, el antibiótico tiene casi la misma acción del antimicrobiano, con la diferencia de que el antimicrobiano no daña al huésped. y el quimioterápico no actúa directamente eliminando a la bacteria, sino que le arruina su proceso metabólico y con esto, al no tener una buena nutrición, la bacteria muere. Pero lo importante es que esa acción de inhibir las reacciones metabólicas no se produce en el organismo con huésped. Mencionaba, cuando se habla de antibióticos bacteriostáticos, nos estamos refiriendo a antibióticos que solo inhiben la multiplicación del microorganismo, o sea, inhiben la reproducción del microorganismo. En cambio, un antibiótico bactericida es aquel que mata o destruye al microorganismo. Lógicamente, entre uno y otro, es mucho más apropiado y eficiente utilizar el bactericida, aquel que destruye propiamente la bacteria. También, en los antibióticos es frecuente utilizar la terminología amplio espectro y corto espectro. ¿Qué es un antibiótico de corto espectro? Es aquel que tiene acción sobre un reducido número de géneros bacterianos. O sea, su radio de acción, su rango de acción es muy pequeño, o sea, tiene acción sobre determinadas bacterias nadas, tiene un cierto grado de especificidad sobre determinadas bacterias. Pero casi siempre un antibiótico de corto espectro tiene acción bactericida, es decir, que mata las bacterias. En cambio, un antibiótico de amplio espectro es aquel que tiene dentro de su rango de acción un gran número de bacterias, pero que casi siempre su acción es bactericida. En otras palabras, el de corto espectro es más directo y mata la bacteria, en cambio el de amplio espectro es mayor su número de bacterias que puede atacar, pero casi siempre la acción va a ser bacterio estática. También la pared celular de las bacterias tiene que ver con la acción de los antibióticos. Hay antibióticos que actúan sobre las gran positivas, generalmente las penicilinas, las cefalosporinas, las cicloserinas tienen más acción sobre las gran positivas. En cambio, hay otros antibióticos como la estreptomicina, el segundo antibiótico descubierto, que tienen acción sobre las gran negativas, aunque también encontramos antibióticos como últimamente la acitromicina, que tiene acción sobre ambos, gran positivos y gran negativos. Hemos dicho que los antibióticos son sustancias químicas resultantes del metabolismo de bacterias y hongos acropliticos y evidentemente hay bacterias que son excelentes productoras de antibióticos y estas las encontramos especialmente en el género y especies de bacillus. Es decir, cada una de estas especies produce una sal básica a través de la cual mediante sustituciones químicas se obtienen una serie de derivados antibióticos en el laboratorio. El bacillus brevis elabora un importante antibiótico llamado tirotricina y de esa sal se obtienen como 12 antibióticos diferentes sobresaliendo la gramicidina o gramicina y la tirotricina y la tirotricina que son antibióticos ampliamente utilizados. El bacillus subtilis otro bacillus que vive en el suelo que frecuente al igual que el brevis del bacillus subtilis se obtienen dos sales importantes la subtilina y la bacitracina quien no ha utilizado para la garganta bacitracina por ejemplo o para las diarreas en los bebés bacitracina es un producto muy utilizado. Obviamente se lo utiliza también en veterinaria cuando hay problemas de arreicos en los animales. Bacillus megaterium que producen las famosas megacinas y hasta el grupo coliforme se da lujo de producir las colicinas que son antibióticos también que destruyen o sea son determinadas bacterias especialmente saprofíticas del suelo que producen antibióticos. También los hongos entre ellos sobresale el penicillium notatum el más importante productor de antibióticos de él se extraen las penicilinas las cefalosporinas las ampicilinas pero hay otro grupo de mohos como son los del género streptomises que del streptomises grisio se obtiene el segundo antibiótico conocido la streptomicina del streptomise venezolae así llega ese nombre porque fue descubierto en suelo venezolano se obtiene el famoso antibiótico cloromicetina que comercialmente es conocido como cloranfenicol que ha sido utilizado durante años pero que hoy está proscrito en varios países han descubierto que produce daño sobre todo en niños si se utiliza en niños o en animales menores pequeños perdón produce daño sobre todo produce cuadros de anemia grave por destrucción de glóbulos rojos ¿verdad? entonces varios países han prohibido el uso de cloronfenicol solo en Bolivia se sigue ofrestando en las vacunas el producto cloronfenicol hay que tener mucho cuidado en el uso es decir excepcionalmente utilizar este antibiótico en animales porque sobre todo si son animales jóvenes vamos a tener algunos resultados adversos streptomises rimosus ¿verdad? Gracias. 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 Estamos mencionando las diferentes especies de mohos que producen antibióticos. Ya hablábamos del streptomyces rimosus que produce la oxitetraciclina, un antibiótico de amplio espectro que es utilizado frecuentemente para muchas infecciones en animales, sobre todo en anaplasmosis, uno de los métodos más eficientes de solucionar, de destruir la riqueza de anaplasma marginales. Y varias otras especies de streptomyces producen tetraciclinas, agromicinas, terramicinas. Entonces, coincidiendo con eso, decimos que los antibióticos provienen de hongos y bacterias saprodíticos. Pero claro, hemos dicho que los antibióticos, y entonces es lógico entender que esos antibióticos derivan de líneas químicas. Y se ha estudiado que todos los antibióticos hasta ahora conocidos derivan de tres líneas químicas. Unos derivan de los aminoácidos. Recuerden, los aminoácidos son moléculas de nitrógeno que metabolizadas o trabajadas se convierten en proteínas. Por eso es que tienen un origen proteico este tipo de antibióticos. Son aquellos que derivan de los aminoácidos, tales como la penicilina, clorafenicol, bacitracina, polimixina, cicloserina. Otros derivan del ácido acético o acetato. O sea, su línea química es el ácido acético o acetato. Las tetraciclinas, las grisofurbinas, la eritromicina y los antifúngicos. La mayoría de los antifúngicos, como el ketaconazol, como cualquiera de los productos que utilizamos contra hongos, derivan del ácido acético. Y también, la otra línea es aquellos antibióticos que derivan de los hidratos de carbono. Como por ejemplo, la estreptomicina, la canamicina, neomicina, entamicina, lincomicina, bacitracina y otros más. Pero, independientemente de dónde vienen los antibióticos, ya sabemos de bacterias y hongos aprolígicos. ¿Cuál es su línea química? Bueno, puede ser de los aminoácidos, puede ser del ácido acético, puede ser del hidrato de carbono. Bueno, independientemente de eso, lo que nos interesa es cómo actúan los antibióticos para matar o detener la multiplicación de las bacterias. Los antibióticos tienen cuatro formas de acción, es decir, actúan sobre cuatro estructuras de las células bacterianas. Hay antibióticos que actúan sobre la pared celular de las bacterias. Otros antibióticos actúan sobre las membranas citoplasmáticas de las bacterias. Otra acción es evitando la formación o síntesis de proteínas. Recuerden que las bacterias son una bola de proteínas, tienen abundantes. Entonces necesitan sintetizar esas proteínas para sus componentes celulares, pero también para la solución. Y un último grupo que actúan sobre ácidos nucleicos. La fotografía tiene la virtud de mostrarles que solo el primer grupo, los que actúan sobre pared celular, lo hacen exclusivamente en una estructura que solo tiene la bacteria, porque han visto al lado derecho hay una célula bacteriana y al lado izquierdo una célula humana que iguala a una célula animal. En el caso de los que actúan sobre la pared, lo hacen sobre una estructura que no tiene la célula animal. No tiene ninguna célula, tiene pared celular. Solo es exclusiva de las bacterias de esa pared celular. En este caso, este grupo de antibióticos actúa directamente sobre estructura de la bacteria. Y no causa absolutamente ningún daño a las células y tejidos del animal del huésped. Sin embargo, a partir del segundo, aquellos que desconfiguran la membrana citoplasmática, que actúan sobre una, a la vez que actúan sobre las células bacterianas, también producen un daño en las células del animal. Ni que se diga en la síntesis de proteína, también al evitar la formación de proteína por parte de la bacteria, también hacen lo mismo con las células del animal. Por eso es que algunas veces cuando vamos al médico y nos recetan este grupo de antibióticos, nos dicen, va a tomar más proteína, un poco más de leche, un poco más de huevo, porque el tratamiento va a ser fuerte con antibióticos para eliminar al microbiónico. Y más grave aún, aquellos que actúan sobre ácidos nucleicos, donde está la información genética. O sea, en este caso, también evitan la síntesis de los ácidos nucleicos de la bacteria, a la vez que provocan un cierto daño a nivel de ácidos nucleicos de la célula animal. Esa fotografía tiene la bondad de explicar hasta dónde está el compromiso del uso de los antibióticos. Y bueno, vamos a explicar un poquito más. Los antibióticos actúan sobre cuatro estructuras de la célula bacteriana. Sobre la pared celular de las bacterias, ¿qué hacen? Recuerden, la pared celular de las bacterias tiene la función de dar forma y rigidez a la bacteria a la vez de protegerla. Esa es la función más importante para la bacteria. Claro, allá hay importantes componentes antigénicos, todo aquello, pero la función importante de la pared es dar forma y rigidez y proteger a la bacteria. Y entonces, ¿qué hacen este grupo de antibióticos? Evitan la síntesis o formación de la pared celular. En otras palabras, destruyen la pared celular. ¿Y cuáles son esos antibióticos? Las penicilinas, las cefaloforinas, cicloserinas, vasitacinas, vancomicinas. O sea, menciono un grupo, son muchas más que esas, ¿verdad? Pero estos antibióticos, ¿qué es lo que hacen? Evitan la formación de la pared celular. Destruyen a la pared celular. Lo segundo, los antibióticos que actúan sobre membrana citoplasmática. ¿Cuál es la función de la membrana citoplasmática? Tiene varias funciones, pero una importante es la nutrición de la bacteria. ¿Y esa membrana qué es lo que hace? Hace una selección muy minuciosa de las moléculas que deben ingresar al citoplasma y las mantiene dentro del citoplasma durante el proceso del metabolismo bacteriano. Y después de eso, adecua su membrana para permitir la fuga o salida de los productos de desecho. Entonces, ¿qué hacen este grupo de antibióticos? Modifican la permeabilidad de la membrana. Algunos antibióticos permiten el ingreso de diversas moléculas. Ya no hay la selectividad que hace la membrana y de componentes de otra naturaleza. O en otros casos, permite la fuga o salida de importantes nutrientes que la bacteria necesita. O sea, modifican las características permeables de la membrana. Y ahí encontramos a las anfotelicinas B, polimicinas, colistinas y midazoles, triazoles, polienos. Varios antibióticos también que actúan a nivel de membrana. Recordando que a partir de estos, la acción, si bien es sobre las bacterias, también provoca un cierto daño a nivel de células del organismo animal. Antibióticos que actúan sobre síntesis de proteínas, ¿qué hacen? Evitan que la bacteria sintetice sus proteínas. Recordarán que la bacteria necesita proteínas no solo para nutrirse, sino para su pared, para sus flagelos, para sus fimbrias. Es decir, muchas de las estructuras que tiene la bacteria están constituidas de proteínas. De ahí que para ellas es indispensable la presencia de aminoácidos que llevados por un RNA mensajero hacia los ribosomas las transforman en proteínas. Entonces, estos antibióticos actúan de tres maneras. Algunas veces evitan la presencia de los aminoácidos, es decir, desconfiguran las moléculas de aminoácidos. Y si no hay aminoácidos, jamás va a haber proteína. Otros van y actúan sobre destruyendo el RNA mensajero, que es el que codifica las características del aminoácido para llevarlo a los ribosomas. O sea, sobre el intermediario actúan destruyéndolo. Y tercero, otros actúan directamente sobre las fábricas, sobre los ribosomas, destruyéndolo. Están los clorapenicol, las tetraciclinas, los aminoglucócidos, que agrupan una enorme cantidad de antibióticos, las eritromicinas, las lincomicinas y otros más. Y por último, antibióticos que actúan sobre las síntesis de ácidos nucleicos, que es lo que hacen también, en este caso, evitan que las bacterias sinteticen sus ácidos nucleicos. Las sulfas, las quinolonas famosas, el ácido anadlíxico, la pirimetamina, trimetropin, trimetrexato y otros, que son sales de las cuales derivan una infinidad de antibióticos. Reiterando, los antibióticos actúan de cuatro maneras, sobre cuatro estructuras de las bacterias. Sobre la pared celular de las bacterias, como evitando la síntesis de la pared. Sobre la membrana citoplasmática, como desconfigurando las características de la membrana. Tercero, sobre síntesis de proteínas, evitando la formación de proteínas, el acceso a las proteínas. Y cuatro, sobre ácidos nucleicos, evitando la síntesis de los ácidos nucleicos. Primero, la primera condición de ese buen antibiótico es que solo debe ser tóxico para la bacteria. Y ese es un ideal a conseguir. O sea, hasta el momento se calcula que se han descubierto más de 20.000 antibióticos. Y escuchen bien. Solo alrededor de 100 antibióticos se utilizan en la antibiótico de terapia de personas y animales. 100, porque los restantes 19.900 son demasiado peligrosos, demasiado tóxicos para utilizarlos, ni siquiera en animales. O sea, tienen reacciones graves, tóxicas a nivel de hígado, hepatotóxicas. Tienen gravísimos problemas a nivel de riñones. Y en general son muy peligrosos su uso. De ahí por qué sean pocos los que se pueden utilizar. Inclusive, dentro de esos pocos hay algunos que hay que utilizarlos con mucho cuidado. Segundo, el antibiótico se debe diseminar en los tejidos con facilidad. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, se ha visto en algunos casos que después de inoculado, de inyectado el antibiótico, se forman unas inflamaciones. Esto se debe a la poca diseminación del antibiótico en el tejido. Hay que evitar ese tipo de antibiótico. Debe alcanzar concentraciones adecuadas en el organismo. Es decir, que el antibiótico, si bien se lo inocula vía intramuscular, vía endovenosa, vía oral, una vez introducido en el organismo del animal, debe tener el mecanismo suficiente para distribuirse y llegar a los lugares donde está la infección. Debe ser bactericida. O sea, se prefiere el antibiótico que mata la bacteria. No debe alterar los mecanismos de defensa del animal. Es decir, no debe alterar el sistema inmune del animal. ¿Por qué? Porque en el caso de los antibióticos bacteriostáticos, o sea, aquellos que solo detienen la multiplicación de las bacterias, en ese caso, quien completa la acción de eliminar a las bacterias es el sistema inmunitario del animal. O sea, el primero, el antibiótico lo que hace es detener la multiplicación y evitar que haya mayor masa bacteriana. Pero debe actuar en sus mecanismos de defensa eliminando a la bacteria. No debe crear resistencia. Ese es un ideal, ¿verdad? Estamos viendo que muchas ya tienen antibióticos de resistencia. Debe poseer actividad antibiótica in vitro. ¿Por qué? Porque la única manera de conocer la acción de estos antibióticos en una determinada cepa es a través de una prueba de laboratorio que se llama antibiograma. Y finalmente debe ser económicamente, o sea, debe ser barato para su difusión y uso en forma generalizada. Eso he hecho con antibióticos. Bien, he tratado de esforzarlos a ustedes para no llegar hasta el próximo año con este tema de preguntas acerca de antibióticos. Se me va a dar un poco de agua. ¿Cuántos alumnos me quedan? Apenas 21 menos 2. 19. Recién entran otras dos compañeras. Otra compañera. Algunos se van y van y vienen. No como Jordina Suárez que aparece a la última hora. Preguntas acerca de antibióticos. No está mi compañero preguntón. ¿Me están escuchando o a lo mejor estoy hablando al fósforo? Sí, se escucha, doctor. Se escucha, doctor. Bueno, ¿se entendió lo que expliqué? Sí, doctor, se entendió. ¿Se entiende? ¿Dólicina lo hizo? Sí, doctor. Bueno, entonces por eso no hay preguntas. O no entendieron ni papas y están en una nebulosa. Espero que no. De todas maneras, cualquier pregunta en las sucesivas clases me la pueden hacer. A lo mejor leen un poco más sobre antibióticos y encuentran algunos datos que son importantes. Como el que nos dio Ariane Mariscarro al principio acerca de antibióticos resistencia, que es importante. Bueno, como ustedes ya concluyo y viene el receso hasta el día lunes 4 de enero. Bueno, quiero aprovechar ya estos minutos, a pesar de que mañana ya en la noche es la noche buena, de desearles a todos y cada uno de ustedes mil felicidades en estas fiestas navideñas. Que la pasen con su familia, que la pasen en su hogar con tranquilidad. Que sobre todo el Señor les envíe bendiciones en forma de salud, que todo lo que esperamos ahora es también de salud. Y que el año 2021 venga cargado de esperanzas y bienestar para todos ustedes. Un abrazo virtual para todos ustedes con mucho aprecio y cariño. Y uno especial para mi gran amiga, Lucía González Peña. Un abrazo grande, Lucía, que Dios la bendiga, que bendiga su casa, su familia, con mucho aprecio, con mucho cariño. A todos ustedes mil felicidades. Muchas gracias doctor, igualmente espero que la pasen moviendo. Gracias doctor. Muchas gracias doctor. Gracias Angie Fiorella y no vamos a lamer, vamos a lamer. Vamos a lamer, vamos a lamer a nuestro gusto. Depende de la lamer, doctor. Bien, bueno compañeros, que descansen. Yo tengo todavía una clase a las 7 con el grupo B, porque no quería yo hacerlo llegar hasta el jueves sin la clase de antibióticos. Bueno, gusto de saludarlos y será hasta el día 4 de enero. Gracias Lucía Esther, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.